Música 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 Mísica Música 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 Debo esto y aparecen Y no se puede quedar Y te digo a la que se venga Si el frío y el hilo No se puso 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 ¡Vamos! 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 ¡Soy el mundo, señor! 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 La caridad, la caridad, la caridad, la canción De mi corazón, de mi corazón Hoy he venido en mi casa De todos los caminos, de cada cantidad Y tú te haces, te vemos, te haces Y en el final hasta siempre La caridad, la caridad, la caridad, la caridad 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 La caridad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad La caridad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad La caridad, la caridad, la caridad, la caridad, la caridad Marí, 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 marí El salto de mi corazón 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 Ok, ok, yo quiero ver toda la gente más adelante, por favor No vamos a ser lleno para que se quede Que se llene, por favor, alegan las palmas Y las palmas, y 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 las palmas ¡Women comandería! ¡Así! ¿En qué liga alimentante? Y el té de grabado en mi tumba Para que no te esperas Estuvo aquí ¡Ah, sí! ¡Ajá, no te beso! Que si es que yo me muera Que el relojó mi nombre Que la verdad es mi culpa En la vida incorrable Que si es que yo me muera Que el relojó mi nombre Que la verdad es mi culpa En la vida incorrable Viviendo no más por eso Quieras de tu corazón Que el relojé de conmigo Me pido que me perdone Viviendo no más por eso Y me pido que yo me puedo Que el relojé de conmigo Que el relojó mi nombre Y yo quiero ver el tranchito de la consejera ¿Dónde estás? 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 ¡Gracias! 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 ¡Que vivan los quinceañeras! ¡Y que vivan los palinos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y eso lo que yo hago con las palinas arriba! ¡Como está arriba! ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! Muki, 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 yo te voy a dar Muki, 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 yo te voy a dar Muki, muki, solo para ti 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 Muki, 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 solo por tu amor Muki, este uno solo solo por tu amor Cómán tus traidos, me puedo decir Cómán tus traidos, me puedo decir Qué llante a mi llame de ti Una dena, llanta en mí Lalalalalalalala ya me dije para ti Toda gente yo te quiero dar Espero que no te quiero dar ¡Si, si, si! Toma tu tranquilo del mundo de ti Toma tu tranquilo del mundo de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Viva la quinceañera! ¡Aquí!